¿Qué onda Barrio Fino Motero? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de este canal Charles Biker y pues ahorita con las lluvias y con todo eso del clima pues no había podido hacer este video pero bueno, ya estamos aquí y déjenme les cuento, hace más o menos unas tres semanas por ahí a principios de junio, más o menos, mitades de junio decidimos lanzarnos a un pueblito que se llama Pinal de Amolés les quiero contar esta rodada porque de verdad es muy recomendada yo creo que es una de las cuales me ha gustado mucho por la carretera, por los paisajes y por otras cositas, así que vamos a empezar el video pues sale Barrio Fino Motero, ya nos vamos a otra aventura más en este canal ahora sí a acampar, creo que ya es justo y pues vamos a estar lanzando a Pinal de Amolés y a Puente de Dios acompáñenos a ver este video, la banda ya está acá atrás y ¡ámonos! Pinal de Amolés está en Querétaro pero nos interesaba no solo Pinal de Amolés hay un lugarcito, un poquito más adelante de Pinal de Amolés que se llama Puente de Dios entonces pues nosotros teníamos la idea y la intención de lanzarnos a ese lugar pues por los paisajes, por todo lo que habíamos visto en algunas redes sociales y por todo lo que habíamos observado salimos de la ciudad de Toluca aproximadamente a las 8 de la mañana rumbo hacia Querétaro pues lo que nosotros decidimos es comprar en Pinal de Amolés para llegar a acampar ¡Suscríbete! 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 de Amoles y de final de Amoles pues ya nos vamos a Puente de Dios, ¿sale? ¡Suscríbete! 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 Una de las cosas que no me esperaba y que de verdad fueron muy gratificantes es en la noche observar luciérnagas, la última vez que vimos luciérnagas con la banda fue en Anacamilpan y eso ya tiene más de un año y creo que el centro lo cerraron desafortunadamente, entonces fue algo muy gratificante ver luciérnagas en este lugar, vean que hermosura, vean que chulada, obviamente en un celular o una cámara no pueden captar lo bello que se puede ver, pero bueno, se hizo el intento, ¿sale? Después de este espectáculo tan genial de luciérnagas, ahorita para los que van a ir en julio, agosto, septiembre, se los recomiendo bastante, quédense a acampar precisamente donde no haya luz para que vean esta hermosura, empezó a llover lo cual todavía incluso salieron más luciérnagas, una chulada Pues sale bandita oficina motera, ya nos vamos de aquí, de puente de dios, una hermosura visitarlo, una chulada, miren la banda ya se encuentra de este lado, despidiéndose y alistándonos, parece que va a llover, entonces ya vamos incluso armados, así que nos vemos en el siguiente video, bye Vámonos, 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 vámonos muchachos, vámonos ya, aquí hace calor, son halcones, vámonos, vámonos, vámonos 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 suscríbete al canal compártelo y sobre todo dame tu like, nos vemos en el siguiente video barrio fino motero bye por cierto para todos los que se quieran unir a las rodadas que sean de la ciudad de Toluca o alrededores, mándenme un mensaje por favor a la página de Facebook yo les estaré enviando pues de alguna forma el flyer cuando las organizamos no las publicamos pero si quien tenga ir pues es bienvenido, todas las cilindradas son bienvenidas, nos vemos en el siguiente video barrio fino motero, bye fatality ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!